¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok, vamos a seguir avanzando me prometen estos temecitos si van para ver en las bailas o mientras unchando Asiientos de fervadilla con los picos de la ciudad Ven acá Y vamos montando los temeitos que están de comiendo, así o la alegría justo aquel, exacto como Véjale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, allá pasa esta gente bonita que le gusta meter la mano en la chamaca, no pasa la cintura para llevar, ok. Allá pasa lo que le gusta bailar y juntar chiche con chiche, ombligo con ombligo y lo demás con lo demás, ok. Ok, vamos a apretar en esta misma que le va a por cinturón, ojitos de, acompáñanos por favor, y estará para el truco, ¡fuey! ¡Gracias! 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 A ver dónde están estos hombres fieles en esta noche. Aquí somos. Esto. Ahora vamos a los hijos de la tierra, los más fieles. Ok. Y también allá los de la conciencia. Allá detrás técnico. Esta noche que vamos a bailar con esto que dice más o menos. ¿Qué? ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 que voy a hacer y yo cuando se toco vino la vacuna y que y que y que y 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 Bien, 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 bien ¡Gracias! 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 ¡Segu hanging! ¡Fenkar y mujeres de negro! ¡San Catarina! ¡El grabo de oro también para que te vea de hecho mover por ahí a los mismos de San Catarina! ¡Allá para las horas que quieren vayan a los ocho días! ¡Sal de pez! ¡Los encargaron el corrio del grabo de oro allá para tenerlo o algo así! ¿Dónde te duermas? ¡Ay no! ¡Pero mejor pasó! Antonio Osorio, Comité de Pesejos se llama el gran mayor de los temas que van a la mano es el corrido corrido aquí no es la altura, pero, pero nuestro abuelo siempre andó pintándolo, mejor que sé que no me quedo y a Dios me dan a los tíos malos de este ataque no 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 Como se me oculta el rumbo de oro porque les me desdobrío como si fuera un beso de un grande suspiro y por su desprecio lloré Soy Juacán, que yo compita de veras, que yo me alabo mucho, sé muere de envidia por las cosas, no en las que ahora ya piensé Giro los pasos, pero a mí me has esperado Ah, no sé, en este momento cambiaré, estaré sufriendo amistad Mi Dios, mi mar, tu ganas no, pero el respeto amor de Dios Siento que al lado hasta lo que no merezco Siento que al lado hasta lo que no merezco Yo respeto a la mujer en el puesto No merezco tenerme, no quiero Me quedaste, no más que me haces de Ya me voy, paso a mi ser y yo me paso a respirar No voy a contarle más cuentas a Ebra, por otro lugar Así que, perdemos de oro, no se les va a olvidar Bueno, pues estamos en la recta final amigos, agradeciendo su presencia y desde luego la invitación Gracias a la mayordomía, para todos allá y ustedes por habernos acompañado Tenemos algunos temas que nos están pidiendo de mañana a 8 días también Allá para nuestra amiga Lore, que nos acompaña Y por allá también quieren bailar De los moviditos temas que hemos grabado con ustedes Vamos a bailar a esta persona que nos acompañan Allá para donde se ayudó Y de los rompes Y vamos a bailar, con ese tema Vamos a bailar Desde la costa de Urocaja Y también a los salvos Gracias a todos los rato, a ver, compadres Vamos, se llama De los cebas, de los cebas, de los cebas, de la rueda de Charanquita Vamos a bailar, dice Y a ver cómo nos salen, compadres A ver cómo nos salen A ver, que vayan al estilo Sigue, 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 sigue Bailador Sigue, 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 sigue Es una vida monsana Cada vida no te hace amor Es una vida monsana Comienza a comer el domingo Los seis de la semana Comienza a comer el domingo Los seis de la semana Uno se va a dar la pesca Otro se queda tomando Uno se va a dar la pesca Otro se queda tomando Espérame, compañero Para seguir partanando Espérame, compañero Para seguir partanando El chanabue es muy bonito Es un volumen despaciar El chanabue es muy bonito Es un volumen despaciar El chanabue es un corto tomo Se lleva pero cuando hay más El que se va a deschacar Se lleva pero cuando hay más Ya cuando vamos llegando Ahí se regresa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se regresa la luz Alegre el espantón Se un poco con un abrazo Alegre el espantón Se un poco con un abrazo Otra, papá, papá, ya como ¿Quién echamos otra? Bailando, recién está bailando Eso, mi Déjame una cerveza, Betito, para que hable Alegre 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 el espantón Alegre el espantón Alegre 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música La gente joven que aguantó esta concurrera Música La gente joven que aguantó esta concurrera Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!